...está Chilo Menor y te saluda, aquí estamos con Germán y con Ernestín en la mañana del CEDEU. Un buen día. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Bueno, comentame, ¿por qué la decisión y por qué se ha llegado esta decisión, César? Bueno, lamentablemente la reunión que se llevó a cabo ayer, como siempre, nos hizo presente el Ministerio de Transporte de la Nación en la mesa del diálogo. Ajá. Digo, dame detalles de lo que fue la reunión en la jornada de ayer. Sí, en la reunión que se llevó a cabo se hizo presente UTA, Consejo de Activo Nacional, los empresarios FATAR y, bueno, las mismas caras como se vienen haciendo las últimas reuniones y no estuvo presente ni el COFETRA ni el Ministerio de Transporte de la Nación. Así que, lamentablemente, no se pudo llegar a ningún acuerdo porque, bueno, los empresarios aducen que ellos no pueden hacer frente al pedido del reclamo salarial que tenemos nosotros en este momento. Claro. Estaba escuchando a usted, César, y lo que se me ocurre es, digo, es como una cadena de cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar, el pedido de ustedes de aumento salarial, luego el pedido de los empresarios de un aumento en los subsidios y, por ende, al no haber aumento en los subsidios a las diferentes provincias, los empresarios dicen, no podemos pagar el aumento salarial y ahí queda trabada la negociación. Exactamente. Hoy nos encontramos en el medio de una disputa y acá la disputa es entre Nación y las provincias porque, bueno, todo se maneja con los subsidios. Los empresarios, que yo aducen ya con un boleto de 85 pesos, tampoco les van a dar los costos. Y, bueno, lamentablemente, acá los usuarios, tanto como los usuarios y como nosotros, los trabajadores, somos rehenes de los gobiernos y los empresarios, no. Lamentablemente no hay otra forma de cómo explicarte el tema, pero todo se basa en los subsidios. Lamentablemente en los subsidios. César, la UTA a nivel nacional, ¿tiene alguna participación o habla con el gobierno para ver si se soluciona este tema de los subsidios o directamente lo deja librado a los gobiernos provinciales que negocien con la Nación? No, no, no. Está en comunicación porque es lógico que quieren que se llegue a un acuerdo para que se haga este conflicto. Estaban hablando con la Nación, pero aparentemente Nación no los escucha, no llega a un buen puerto. Y ayer se hizo un pedido al Congreso Nacional. UTA hizo un pedido al Congreso Nacional para que declare la emergencia en el transporte de pasajeros del interior del país. A ver si aunque sea por medio del Congreso se puede encaminar esto. César, cuando uno puede llegar a escuchar, ya son muchos años que nos conocemos y que hemos hecho varias coberturas con respecto a este tema, digo, y uno escucha esto de que la medida de fuerza, ustedes son la bala de cañón de los empresarios, que terminan siendo los choferes funcionales al pedido de los empresarios. ¿Qué opinión tenés con respecto a esta reflexión? Mira, hoy en día siempre nos han caraturado que nosotros salimos a pedir por los empresarios, pero hoy en día nosotros lo que queremos es que se haya el mismo salario, al igual que el AMBA, y no es tan así. Es decir, hoy nosotros si tomamos una medida, los empresarios, por más que lo dicen, que no pueden pagar, por más que dicen, no sé cómo explicarte en el sentido de que no es así. Sí, no es así. Nosotros hacemos reclamos, los mismos empresarios están haciendo sus reclamos a nivel provincial, hasta la misma municipalidad participan en las reuniones estas, y bueno, eso ya queda en ello. Nosotros pedimos el reclamo bajo nuestra ley que nos dice que podemos hacer las medidas, ¿no? Claro. Hoy está confirmado el paro del martes, miércoles y jueves. Hasta este momento sí. El Ministerio de Trabajo de la Nación citó una reunión para el día lunes 24 a las 11 horas. Esperemos que en el transcurso de estos días que quedan en la semana haya una mesa de diálogo y se puede llegar para que el día lunes en la mesa que presentó el Ministerio de Trabajo llegara a un acuerdo, ¿no? En la primera reunión el Ministerio de Transporte de la Nación no participó. En esta segunda reunión, ¿hubo participación de la Nación? No, no, es que, mirá, ya son, nosotros empezamos en agosto la mesa de diálogo, que fue por eso hoy casualmente un colega turco me preguntaba por qué no le aplican el cierto, el tema de la conciliación, ¿no? Porque nosotros empezamos en agosto, ya esta es la octava reunión, y en las primeras reuniones aplicaron la conciliación obligatoria en agosto, que duró hasta septiembre. Y en... prácticamente en todo, no, no, directamente no se hizo presente, en las ocho reuniones no estuvo presente el Ministerio de Transporte de la Nación. O sea, perdón, en la última reunión el Ministerio de Transporte de la Nación no estuvo presente? No, en las últimas, últimas reuniones no estuvo presente. César, te mando un abrazo grande. Un abrazo, que tenga un excelente día. César Pereira, vocero de UTA, hablando sobre el próximo paro que está previsto para martes, miércoles y jueves. De una irresponsabilidad total. Muy preocupante la situación. Porque esto es el ninguno de la provincia.